Música 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 Gracias. 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 Muy adelantado De una vuelve a tocar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, suba, suba Bien, bien, malo José, síguelo, bien ¡Ey! ¡Ey! ¡Pegue, pegue, pegue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! Espéralo, espéralo, espéralo ¡No! Vale ¡Al medio! ¡Bueno, bueno! ¡Toas, todas, todas! ¡Sube, sube ya! ¡No! Mirá ¡Ah! se le puede vamos 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 empieza empieza se queda se queda se queda pero para abajo no muestra mucho pero bueno y i y i i y Ahí va, ahí va, ahí va Normalmente defiende el árbitro Está bien, ya Con la espalda, la espalda, niño, la espalda Profe, cambio Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Pero lo malo que es de Manico le gusta subir mucho No se te queda sin defensa Bien, busca el medio Tranqui, tranqui, pero no, un barrio tranquilo Un barrio tranquilo Un barrio tranquilo Bien, vale, bien Mateo, jueguen ustedes todos abajo, los dos nomás Están los dos solos abajo Juego, juega, juega, juega Este maricón baja, está bien Está bien, está bien Vamos, ese es tuyo, ese es tuyo, no lo dejes No, 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 no Yo puedo entrar Se me fue el 4 Se me fue el 4 Bien Lucas, bien Lucas Bien Lauci, bien Lauci Percho Percho Se va a atacar, dame una mano acá también abajo, viste Vivo la espalda Vivo la espalda Vivo la espalda Profe, cambio En la otra Cambio, cambio José Luis Todos los cambios posibles ¿Está bien Lauci? Directo Bien Mateito, bien Mateito Bien Lauci, bien Lauci Marquito Va a descansar Va a descansar Bien Lauci Bien Lucas, bien Vivo la espalda Vivo la espalda Veado la espalda Trabajo la espalda Vivo la espalda No hay hacemos el 4 ¿Oíste lo que está ahí? 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 ¿Qué? ¿Oíste lo que está ahí? ¿Qué? ¿Oíste lo que está ahí? 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 ¿Puedo ir a juego? Pee... No da esto porque está fe Gracias ¡Tira al medio! Tranquilo, estamos duro No corren ni un palito de vida ¡Vale! ¿Qué es el Cali así? Mucho calor, pero el Cali no lo pentea, mano No miento Sí, mano Está muy bravo, güey El tipo nada más entra y hace un gol y es ahí ¡Ey, ey! ¿Estás ahí? ¡Ey, qué es el Cali! ¡Ey, qué es el Cali! ¡Cambio, eh! ¡Estás viendo el Cali! ¡Ven, Cali! ¡Ni yo juego ahí entonces! ¡Ni juego ahí! ¡Li de Cali! ¡ying on! ¡I cow油! ¡Ni他 ahí está venguero! ¡Li de Cali! ¡Ahí está entretenso! ¡Ahí está entretenso! ¡Y salió! ¡Ahí está entretenso! ¡Ay nombrado! ¡Ay! ¡Y salió! no viste el pase que puso ahora cuando el esta ahogando juegue fuera fuera f 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 No, profe. 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 No, profe.